y el pistol que hace acá estamos mi votado por armarte un circo aquí la gran debut del pan ojar esta va a ser la pista amigos vamos a poner un circo el circo de oscar está loco Macareno el loco Macareno y la maldita injusticia pero que desgracia con esta injusticia que hace la indiferente ahí anda Macareno no te hagas el lindo mira mira que tenés grande el lomo este donde tomas distancia con tu cuerpito ahí donde vas a parar hemos conseguido comida para el pan a Oscar así que sigan comprando bufandas que tenemos que alimentar estos panas acá ahí viene el Anoma el Anoma del abuelo ahí va a andar vamos a tener alimento cerca amigo después tiene la revolución con el balde para el otro lado con el abuelo vamos a ver